Y le digo a las electoras y los electores que salgan a votar, si usted conoce los candidatos y candidatas de su preferencia y la posición en boleta, eso es así, rapidísimo votar. Así que salgan y vayan a votar como siempre, que aquí tenemos las garantías electorales que hemos dado y que seguiremos dando siempre a este pueblo maravilloso que ha decidido vivir y desarrollarse en democracia, en libertad, en soberanía y como siempre votando.